El director del Instituto de Estabilización de Precios, Zorrilla Ozuna, explicó que el operativo Navi Nespre 2017 será desarrollado del 16 al 23 de diciembre y consistirá en la venta de productos agropecuarios de la canasta familiar y otros característicos de la época navideña a precios populares en los mercados productores, agromercados, bodegas fijas y móviles. Barle la telera, la carne de cerdo, el arroz, el plátano, la yautía, la ullama, los vegetales, lo que es indispensable para que una persona clase media hacia abajo pueda comprar lo indispensable y poder hacer el moro, poder hacer la cena navideña como tradicionalmente la institución hace todos los años. El funcionario resaltó la importancia de este operativo para que la población pueda realizar su cena navideña, al mismo tiempo que informó que en el 2017 Inespre realizó 780 mercados de productores y dijo que para el 2018 tienen previsto realizar 830, un 15% más con la finalidad de llevarles soluciones alimenticias a las personas más necesitadas. Pensamos crecer en un 20% para llevar las 2000 y algo así y seguimos trabajando, trataremos de darle soluciones a lo que es el clamor de la gente. La gente quiere que el Inespre esté en todos los lugares al mismo tiempo, pero eso es imposible. Nosotros nos sentimos llenos de júbilo y de emoción porque hemos hecho no el Inespre que quiero, sino el Inespre que hemos podido hacer. El director de la entidad dio los detalles al culminar una misa en la Catedral Primada de América con motivo del 48 aniversario de esa institución en la que participaron invitados especiales. Esther Sánchez les informó.